Y seguimos en Magic Auto buscando calidad a uno, te habla Jusbert Muñoz, te voy a llevar de la mano para que veas otra de las super pickups que nos acaba de llegar, la que tanto tu buscabas, Toyota Tacoma Limited 4x4 del año 2017 con Sunroof, oiga el package que usted quiere por un capital menos de ver su compra la nueva, observa bien este video, observa su pintura metálica en preciosas condiciones, observa el bojete con el scoop, esta unidad te trae, tiene cromado, todas las molduras cromadas, sus aros de aluminio son distintos al modelo Terede Sport, esta unidad como accesorio tiene sus estribos, su rack de capota, el Sunroof que tanto gusta en estas unidades, la Limited como te enseñe en los focos de niebla, se caracteriza por todas las terminaciones y handle cromados, quiero que te sorprendas con el interior, los paneles negros con combinación en chocolate, las pieles también color chocolate, alfombras All Weather que es otro accesorio, guía cubierto en piel, sistema de navegación, cámaras de reversa, radio touch, sistema premium de sonido JBL, 4x4 como tanto tu la buscas, oiga el juguete que usted quiere, lo tenemos aquí en Ponce esperando por usted, como te dije accesorios, alfombras All Weather, estribos, rack, mira el área de pasajeros, un área bien bien amplia, observa sus pieles, oiga la que usted quería, la que usted quiere, la tenemos aquí en Ponce esperando por usted, siga observando todos los accesorios, la tapa dura, aquí tienes un accesorio bien bien atractivo, mira los aros, quiero que vean la parte posterior, esto me gusta enseñar siempre las pickups de Magic, no está doblada, no está rasgada, cámara de reversa, mira el área de carga, en nítidas condiciones, observa el sistema de pega, sensores de reversa, y mira la por debajo, como un espejo, como tanto Magic se caracteriza, esta es la dama original Toyota, mira el área de pasajeros, en las mismas condiciones, límite 4x4, año 2017, mira el área de alfombras, butacas, plafón con ese sonroof, que se le ve espectacular, te quiero recordar, Magic Auto cuenta con financiamiento a través de todos los bancos, cooperativas locales y federales, son bienvenidas, trading, todos sin deuda, también, si no tienes pronto, también podemos ayudarte, ahora quiero que veas, el motor, esta super Toyota Tacoma, 6 cilindros, motor 3.5 litros, unidades bien confiables, ya certificadas, y inspeccionadas, por el equipo de técnico de Magic Auto, no te conformes con calidad inferior, cuando Magic Auto tiene, sobre 100 unidades, en calidad a uno, esperando por ti, la calidad se ve, y se encuentra, en Magic Auto Core, solo en Magic.